MAKING OFF Beto Hola amigos Estamos ya con el instrumento para Hacernos un pequeño Vídeo de la canción que se viene Que se llama El color de tus ojos Con unos ojos lindos Este lugar donde estamos es La laguna de Cuchabamba Es un lugar muy bonito por allá Estamos un poco achinados porque El viento y todo, hay mucho zancudo Todo lo verde que esta por acá Pero va a salir muy bonito Yo se que les va a gustar así que atentos Amigos míos los quiero mucho Servicio vamos Verte otra vez Dime que no esta prohibido Quizas me animo Y te pido Verte el sábado A las 10 El color De tus ojos Desperto mi atención co 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 co